En la pista, lote número 21, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 480 kilos, peso promedio para cada una es de 240 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 7 de la mañana, lote número 21.